Esta reunión que tuvimos fue de carácter informativa, ¿qué les dimos a conocer? Bueno, precisamente lo que hemos desarrollado las Fuerzas Armadas, la Secretaría de la Defensa, en el ámbito de la Guardia Nacional. También todo ese esfuerzo que fue concentrado en diferentes acciones administrativas, acciones operativas, cómo empleamos una parte sumamente importante que tenemos en lo que es Ejército y Fuerza Aérea, que es nuestro sistema educativo militar, cómo hacer que pudiera colaborar con lo que es la formación de la Guardia Nacional. Como hoy en día tenemos en el Colegio Militar la licenciatura en Seguridad Pública, los planes de estudio se modificaron para quitar en la capacitación en el ámbito de Seguridad Pública la parte militar. Seguridad Pública es un ámbito civil, pero sí identificamos materias comunes que deben de tener tanto el soldado como el encargado de la Seguridad Pública, para no tener un soldado en el ámbito de la Seguridad Pública, sino un especialista, un elemento que sabe sobre Seguridad Pública, sabe lo que debe de hacer en ese ámbito y ahí lo estamos preparando. Y eso, lo que les mencionamos que era importante, y el señor Presidente lo acaba de mencionar, cómo el trabajo que hacemos en los estados, pues hay que los propios gobernadores vean si les ha servido. Si al llegar el momento en que fenezca este periodo, ya no podemos seguir actuando en ese ámbito, pues entraríamos con problemas en la institución. Cuando nos incorporaron ya de manera directa en el ámbito de la Seguridad Pública, la Secretaría de la Defensa Nacional siempre, siempre pidió tener un marco legal para poder actuar en el ámbito de la Seguridad Pública. Si se nos da la oportunidad de seguir apoyando a la Seguridad Pública, ese tiempo que sea mayor, también nos va a permitir fortalecer de mayor manera la Guardia Nacional. Y al tener el control de la Guardia, tutelar a la Guardia, entonces nos va a permitir darle esa fortaleza para que en el momento que se establezca una fecha, pues ya la Guardia podrá ser más grande. No dejamos de estar en el ámbito de la Seguridad Pública, no dejamos de prepararnos para la defensa de la Nación, para garantizar la seguridad interior, no dejamos tampoco de participar en los grandes proyectos del Gobierno Federal que van pendientes al desarrollo de la Nación, que es una misión que tenemos. Tenemos establecido la cuarta misión en nuestra ley orgánica, establece que podamos desarrollar obras que vayan hacia el desarrollo de la Nación. ¿Citan los líderes del PAN y del PRD? ¿También habrá reunión con ellos? Sí, sí, si así lo quieren, pues nos podemos rendir de conforme a las instrucciones del señor presidente, podemos hablar con cualquiera. Lo que sí, no pedimos alguna respuesta, nuestra postura fue hacerles del conocimiento nada más lo que teníamos que ver sobre la Guardia y sobre esa propuesta de incrementar los años en el ámbito de la Seguridad Pública.